Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no poderé Y tampoco quiero Nací parrandero Soy un galán Viví de salir Yo soy un bacán Nací parrandero Soy un galán Viví de salir Yo soy un bacán Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Esa chica buena Que me dé cariño Y comparta mis vidas Nací parrandero Soy un galán Mi vida es alegre Que yo soy un bacán Mozo Soy más Por ella Si Dios me hizo así ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Cambiar no poderé Y tampoco quiero Nací parrandero Nací parrandero Soy un galán Soy un bacán Mi vida es alegre Yo soy un bacán Me gusta el bacán Me gusta el bacán Mi vida es alegre Mi vida es alegre Yo soy un bacán Nací parrandero Soy un galán Mi vida es alegre Yo soy un bacán Yo soy un bacán